Durante una citación con los diputados de la bancada Vox, el Ministerio de Economía informó que ha instruido a la delegación guatemalteca permanente en la Organización Mundial del Comercio para tener una reunión informal con la delegación de la República Popular de China. El objetivo es conocer las razones y especificaciones detrás de las demoras y bloqueos de mercancías guatemaltecas en las aduanas chinas. Según las autoridades del Mineco, aunque Guatemala no tiene relaciones políticas y diplomáticas con China, ambos países son miembros de la OMC, lo que le permite solicitar esta reunión. Adicionalmente, dentro de los mecanismos que nosotros tenemos como Ministerio de Economía y dada la situación que nosotros no tenemos relaciones políticas y diplomáticas con China, pero ambos estados sí somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, hemos instruido a nuestra misión permanente ante la OMC en Ginebra para que llame a una reunión informal, esa es la denominación y ese es el mecanismo, a la delegación de China para conocer de parte de ellos razones y especificaciones de por qué se han dado este tipo de demoras y bloqueos para el ingreso de mercancías de Guatemala en sus aduanas. El funcionario indicó que, según la información proporcionada por los exportadores, cinco contenedores de macadamia fueron retenidos. Para evitar pérdidas de productos nacionales, se están tomando medidas como la identificación de otros mercados como China-Taiwán y la búsqueda de compradores interesados en los artículos guatemaltecos con el fin de diversificar los destinos de distribución. En tanto, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que los problemas comenzaron cuando el gobierno de Bernardo Arevalo envió al canciller Carlos Ramiro Martínez a participar de la toma de posesión del presidente en Taiwán.